Se produce una noticia, TN23 se la comunica, hace unos momentos le presentábamos el reporte del tránsito que nuestra compañera nos indicaba que por esa ruta, en los puentes gemelos, por el trébol no se había registrado ningún incidente, pero hace unos momentos queremos presentarle que lamentablemente se ha registrado un percance. El tráfico se ve lento en el kilómetro 16.5 en la ruta al Pacífico, al sentido sur, porque se ha reportado esta colisión, una colisión vehicular y la Policía Municipal de Villanueva de Tránsito ya se encuentra en el área para poder corroborar esta situación y dejar el área expedita para que la circulación sea totalmente normal. Pero lo curioso de este caso es lo que usted ve ya en pantalla, los involucrados es un bus de transporte extraurbano y una autopatrulla de la Policía Nacional Civil, como dice la ley de tránsito, el que choca atrás paga, y eso es lo que pasó y al parecer el responsable fue el piloto que llevaba la autopatrulla de la Policía Nacional Civil. Hay que mencionar que en esta ocasión afortunadamente no hay personas fallecidas, solamente los daños materiales que usted puede ver ya en pantalla de esta autopatrulla y también del vehículo pesado del transporte extraurbano con las placas C249BFN. Así que preste atención a lo que ha sucedido en este lugar, en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, ya se registra lento el tráfico en este sentido, en el sentido sur, así que si usted piensa transitar más adelante por esta ruta hay que tomar en cuenta esta información o si usted pues tiene algún amigo o familiar que se encuentra precisamente desplazándose por este lugar, avísele que el tráfico está lento por este motivo. Así que es información de último minuto que nos llegará a la sala de redacción y que por supuesto aquí en TN23 le estamos presentando los detalles.